Ten en cuenta una cosa, dime un 8%, 10%, 12% de la población mundial mañana no va a abrir los ojos. Mañana no los abrirá. Los unos por un accidente, los otros por un infarto, los otros porque su marido la ha matado, el otro porque su mujer le ha pegado una puñalada, ¿sabes? El otro porque nació ya muerto. Si tú mañana abres los ojos, mañana es un día milagroso. No permitas que nadie venga y te lo joda, porque es un día milagroso de verdad, ¿sabes? Y a mí la conciencia de eso me hace vivir constantemente inspirada. Yo estoy constantemente inspirada. Nuestra vida es mucho más mágica y mucho más grandiosa que la vida de los superhéroes que son muy tristes y muy aburridos y necesitan gente en problemas para sentirse realizados. Yo no.